Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Señor, Él es el Señor. Y no hay otro nombre dado entre los hombres, por lo cual importa que Dios, Jesús y toda la humanidad seamos salvos, sino que por este nombre glorioso. Pablo fue muy feliz, inspirado por el Espíritu Santo, declaró escribiendo en la iglesia de Roma, que de Él, por Él y para Él son todas las cosas, amén, amén. Por eso a Él gloria, por eso a Él honor y adoración en medio de su iglesia. Me siento muy emocionada. Él está aquí. Nada más importante en una reunión, que saber que Su Majestad, el Rey de Reyes, está participando en nuestro medio. No sé si tú sientes el temor, el temblor que yo siento en esta hora. Pero Él está aquí. Abramos de par en par los corazones. Para que no sea más una conferencia, una reunión. El mundo está aquí. Hace pocos días, una persona vino a invitarme. Un profesional de rango alto. Y me dijo, ¿sabe qué? Estamos cansados de teología, de griego, de erudición. Queremos ver a Jesús. ¿Quieren ver a Jesús? ¿Quieren ver a Jesús? Abramos las puertas del corazón. Y el Rey de Gloria, del capítulo 24 de Salmos, sin duda, entrará y cenará con su iglesia. Quería dejar un texto de la Biblia para nuestra meditación. Evangelio segundo San Lucas, capítulo 4, versículos de 14 al 20. Yo no sé cuántos queridos están por primera vez en la casa de Dios, como yo. Si está ahora ahí un visitante a su lado, primeirizo, él es muy importante. Abra carinosamente su Biblia. Y envite a este amado. Amén. Tenemos el dato aquí. Vamos a hacer una lectura. Alternada. Yo leeré y la iglesia responderá, porque tengo en mi idioma la Biblia. La iglesia responderá, por favor. Capítulo 4 del Evangelio segundo San Lucas. ¿Ya están todos de pie? Todos deben reverenciar parados la lectura de la palabra. Y aquí a poquito se va a entender. Yo no aprendí reverencia en una iglesia evangélica. Perdóneme. Una cosa que por veces se ve muy poco en la iglesia evangélica es reverencia a la lectura de la Biblia. Abacuque declaró, capítulo 2, versículo 20, de su libro. Confira ahí su Biblia. Jehová está en su santo templo. Cállese frente a él, toda la tierra. Nadie conversa. Los niños deben estar de pie. Solo se queda sentado, que está con guagua en brazo, pierna partida, más todos deben reverenciar parados. La lectura de esta palabra, que no es palabra de hombre. Es palabra del Dios tres veces santo. Y merece reverencia y respeto. Amén. Leeré el versículo 14, El 15, la iglesia luego repetirá. El 15, la iglesia también repetirá. Entonces, por la virtud del Espíritu Santo, volvió Jesús a Galilea. Y su fama corrió por todas las tierras en derredor. Quería que todos leyesen. Por favor, estoy viendo que no todos están participando. Palabra de Dios. De nuevo voy a leerla. Entonces, por la virtud del Espíritu, volvió Jesús a Galilea. Y su fama corría por todas las tierras en derredor. Y enseñaba en sus sinagogas. Por todos era alabado. Y enseñaba en sus sinagogas. Y enseñaba en sus sinagogas. Y se llegando a Nazaret, donde hubiera sido criado, entró en un día sábado, según su costumbre, en la sinagoga, y se levantó a leer. Y le fue dado el libro del profeta Isaías. Cuando abrió el libro, adiós un lugar en que estaba escrito. El Espíritu de Jehová está sobre mí. Porque el Señor me ungió para evangelizar a los pobres. Y me envió a sanar los quebrantados de corazón. Todos, por favor. El Espíritu de Jehová está sobre mí. El Espíritu de Jehová está sobre mí. Porque el Señor me ungió para evangelizar a los pobres. porque el Señor me ungió para evangelizar a los pobres. Y se levantó a los pobres. Y se levantó a la sinagoga. y a pregonar el año aceptable de Jehová. Vamos a leer de nuevo este versículo último, por favor, 19, todos juntos. Y yo quiero declarar a leer esta palabra que Jesucristo es el Señor. Siempre que esté de acuerdo, dígame, yo hago esto para la gloria de Dios el Padre. Quiero decir aún que la sangre preciosa del Cordero está ahora sobre la iglesia, es por la iglesia y para la iglesia, garantía de victoria. Quiero en el nombre de Jesucristo tomar dominio del mundo espiritual y cohibir la injerencia de cualquier demonio que quiera frustrar el grandioso plan que nuestro Dios ha establecido en medio de su pueblo en esta noche en el nombre de Jesús. Amén. 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 Oh Dios, amén. Amén. No sé si se puede festificar como yo. Salmo 34, versículo 7. Dice que el ángel de Jehová acampa a este alrededor de aquellos que le temen y os libres de todo mal. Amén. Amén. Tomen asiento en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Mientras la iglesia cantaba, hay un olor a guerrero, hay olor a victoria. El Espíritu me hizo acordar y quiero compartir un poco con ustedes. Son muchas experiencias. Sin embargo, aquellos que son de oración están ahora orando. han percibido que sutilmente de repente el enemigo intenta robar la atención, la gloria, el sonido y muchas partes de él mover del trabajo de Dios. Amén. Y me ha acontecido de todo. El Señor me enseñó. Y he compartido ese dominar a través de la palabra, llamar la palabra. Porque sobre esta palabra no hay demonio que pueda resistir. No hay fuerza del infierno. Y en aquel día, Satanás había puesto al corazón de alguien. Ella es dudosa. Ella está infiltrada. Ella no es de Dios. Pero no estoy hablando de personas comunes que dudan. Tengo seguridad de que quien es de Dios, puede leer la verdad de Dios. Y jamás juzgará lo que es de Dios. Amén. Aquella mujer era una periodista famosa. Era directora de un periódico. Dominaba todo un sector de un periódico. Local, donde va a haber el evento. Y ella dijo, voy ajar y voy a arrancar la mascarilla de esta mujer. Ella dijo, voy ajar y voy a mostrar a todos que son una enganadora. Yo no sabía la intención de su corazón. Pero quiero hablar para ustedes. No me preocupa mucho. La Biblia dice, veniendo el enemigo. Como torriente de agua. Isaías 59. El Espíritu de Jehová arborará contra él su bandera. Amén. Había más o menos unas 300 personas. Era un evento para mujeres. Y ella siendo periodista, llamó la televisión local. Llamó estaciones de radio. Y la imprenta ahí estaba para registrar. El confronto que ella dijo que iba a hacer y probar. Es una mujer mentirosa. Estaba hablando de ella. Pero había un olor de guerrero en el lugar. Había un grupo de personas que verdaderamente habían se puesto delante de Dios oración y ayuno. Aleluya. Son dos armas terribles. Que si cada cristiano supiera el poder de la oración de la iglesia. Si supiera el poder de un creyente que ayuna, jamás dejarían de hacerlo, porque Dios se mueve en medio a la santificación de su pueblo. Aleluya. Aleluya. Yo al comenzar aquel evento encontré raro. Ella se asentó bien al frente. Que raro, que interesante. Muchos canales, muchas cámaras de televisión profesionales aquí están. Mas mira quien es Dios. Cuando hablamos que nuestro Dios es sombra de guerra, no se preocupe. Aleluya. Aleluya. Dios es bueno de batalla. Cuando cantamos hay un olor de guerrero, hay olor de victoria. Puedes saber que Dios jamás perdió una batalla para todo el infierno. Tanto que lo venció solito Jesús. Un varón venció a todo el infierno. Bendito sea Dios. Comienza aquel evento. Y el Espíritu Santo me dijo, Vilma, tome dominio del mundo espiritual. Fue cuando comenzamos a retener, declarar la palabra. Declarar que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre. Y es verdad que es. Atamos todo el poder de finieblas. Y saben mis hermanos. Jesús dijo, si ustedes están en mí. Mi palabra en ustedes. Todo lo que declararán será este en los cielos. Y cuando declaramos que todos los demonios en esta noche están atados en el nombre de Jesús. Aleluya. Esto será hecho porque el nombre de Jesús tiene poder. Amén. 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 ¿Saben qué pasó en aquella noche? Cuando atamos todo principado, todo demonio. Ella se quedó atada ahí donde estaba sentada. Jesús nunca perdió batalla. En el momento del llamamiento. Cuando toda la imprenta esperaba ahí para hacer el reportaje de vergüenza para la iglesia. Dios preparó el contrario. Toda imprenta reportó la victoria de Jesucristo en medio de su pueblo. ¿Saben por qué? Porque cuando comencé a hacer el llamado para personas que quisieran entregar sus vidas, confiar en Jesús, dejar la brujería, la magia negra, la macumba. Ella levantó su mano. Fue la primera persona que aceptó a Cristo. Aleluya. Porque nuestro Dios es hombre de guerra. Hombre de guerra, Jehová. Y cuando ella se levantó y pasó adelante, todos los que la acompañaban vinieron también. Y en aquel día, mis queridos, casi 300 personas llegaron al reino de los cielos. Y al otro día, los periódicos que fueron para hacer el reportaje contaban para todo el estado, toda la ciudad, que Jesucristo había estado en la reunión que nosotros hicimos. Gracias. Gracias. Más de maravillosa la palabra. Y quiero meditar también en este culto que está aquí registrado por el querido doctor Lucas. Lucas no protagonizó los hechos que fue contar después. Él estudió, se informó, buscó personas que habían ahí estado y registró los momentos más importantes del ministerio más glorioso que el mundo conoció. El ministerio del rabino Jesús de Nazaret. El ministerio del rabino Jesús de Nazaret. Jesús, posiblemente a esta hora. Él era muy conocido nacionalmente. Estaba viajando por todas partes. Había sido criado ahí mismo. Quizás había jugado, había estado con otros niños de su edad. Sin embargo, en un dado momento, va al Jordán donde estaba un predicador raro llamado Bautista. Él está haciendo, según la orientación de Dios, bajando las aguas miles de personas. Y una señal Dios había dado a Juan, aquel sobre quien tuvieras venir, el Espíritu Santo, él se bautiza con el Espíritu y con fuego. Glorias a Jesús. Me ponga a imaginar en la cola del bautismo. Porque Jesús nunca rompió una cola. Él venía. Miles y miles. De repente, el bautista lo ve y dice, tú vienes a mí para ser bautizado. Yo debería ser bautizado por usted. Yo imagino la mirada de Jesús. Y diciendo, importa que cumplamos la palabra de Dios. Juan aquí es, sumergí a aquel varón que era hijo de la prima de su mamá. Y al salir de las aguas, el corazón de Dios explota. Y el cielo se abre. Y el Espíritu Santo de Dios baja en forma de paloma. Y reposa sobre él. Bendito sea Dios. El corazón de Dios no aguanta. Y el brada. Este es mi hijo amado. En él tengo placer. Y Jesús sale de las aguas. Lleno del Espíritu Santo. Como habría dicho 740 años antes. El profeta Isaías. Él había mostrado la característica. Este fue como un prefacio al ministerio terrenal que cambiaría la historia. El Espíritu de Jehová estaba sobre Jesús. Jesús va 40 días al desierto. 40 días de oración y ayuno. Mis queridos hermanos. No comenzó su ministerio de cualquier manera. Se prepara en el desierto. Es provocado por el príncipe de los demonios. Tres ocasiones. Y le vence usando la misma arma que hoy día ha entregado a su iglesia. La palabra de Dios. La espada del Espíritu. La Biblia Sagrada. Jesús sale y va a pasar un año viajando y predicando. Hasta que vuelve a Nazaret en un sábado como este. Y vaya al culto como usted vino en esta tarde. Pero él ahí estaba. Le entregan el rollo del libro. Los rollos en aquella ocasión eran tremendamente largos. Supuestamente el rollo de Isaías tendría 10 metros de largo. Así que le entregan. Los rollos eran pesados. Él abre el rollo. Y va a leer este pasaje. El Espíritu de Jehová está sobre mí. Dice el Rabino. Porque el Señor me ungió para evangelizar a los pobres. Me envió a sanar. A pregonar libertad a los cautivos del diablo. Añado yo. El día de la salvación. De la venganza. Había llegado a la humanidad. Jesús acaba de leer. Cerra el rollo del libro. Lo entrega al jefe de la sinagoga. Mira a todos ellos. Y les dice. Hoy día. Hoy día. Se ha cumplido. Entre ustedes. Esta escritura. Y yo quiero decir a ustedes. Mis queridos hermanos. De Morristown. Que este varón. Que predicó en aquel día de la sinagoga. Fue el mismo que me libertó. Fue el que me libertó. Por toda mi existencia. Yo fui cautiva de demonios. Hasta que el predicador de Nazaret. De aquella sinagoga. Apareció a mi vida. Yo quiero compartir con ustedes. Un poco de mi experiencia. No alcanzaría tiempo. Para compartir 22 años. De esclavitud. Bajo. El poder. De los demonios. El tema de este encuentro. Es ensanchando. El rey. Este rey. Se predicó en aquel día. Este rey. Que está sobre todos los reyes. Señor sobre todos los señores. Fue el que me transformó. Y me trajo. De la esclavitud de los demonios. De prácticas. Enemigas contra Dios. Para este culto. Sin embargo. Yo he visto. Que todos tenemos una historia. Si pudiéramos preguntar. Todos tenemos un testimonio. Cada uno. Ha vivido su experiencia. Mas la Biblia dice. Que todos pecamos. Todos estábamos. Destituidos. De la gloria de Dios. Hasta. Que apareció Jesús. Jesús. Jesús es la persona. Más importante de la iglesia. Más importante. De la vida de cada cristiano. Jesús. Jesús. Y debemos agradecer a Dios. No sé ustedes. Todos los días yo agradezco a Dios. Por Jesús. Porque Jesús vino a este mundo. Se hizo hombre como yo y usted. Y pagó carísimo. Por cada culto que participamos. Jesús pagó. Con su propia vida. Aleluya. Aleluya. Y siempre yo pensé así. He visto muchos hijos de cristianos. Niños. He hablado a miles de madres. Nunca. Hasta el día que Jesús entró a mi vida. Yo había oído de la Biblia. Había conocido el Evangelio. Conto para ustedes. Yo soy resultado de las dos razas colonizadoras de Brasil. Europea y africana. Casi todos latinos somos resultado de la colonización. Algunos descenden de indígenas. Yo de indios africanos. Hija de una mujer. Descendiente de portugueses. La pareja ha tenido siete hijos. Yo soy la mitad del camino. Tengo tres más. Grandes. Y tres menores. Tenía. Sin embargo yo fui la única que nací negra. Negra. Estúpida. De que me conocí como persona. Me han tajado. Negra. Estúpida. Burra. Cállese. Mi mamá era bajita, clara, de ojos claros. Nadie creía que la mamá era mi mamá. En la calle preguntaban. E irradotivo. Y yo no quería que nadie reísse de mí. Ustedes me están entendiendo. Cuántos acá han sufrido bullying hoy día. La ciencia, la psicología. Ha dado un nombre a burla, a broma. A mí me tajaban negra. Los más grandes castigos aplicaban en mí. Se tenían que pegar cosas de negro. Hoy día la gente dice. Tú no eres negra. Pero mi apodo en familia es negra. Negra. Me decían. La mamá te ayudó a la puerta. Tú no eres hija de la mamá. Mis hermanos eran blancos. Me decían. Tú naciste en una noche oscura. Te quemaron al horno. Eso puede parecer gracioso para ti. Mas piensa en un niño crecero oíndo eso. Adentro de su casa. Un día yo pregunté a la mamá. ¿Por qué yo soy tan diferente? Era la única negra de siete hijos. Sin embargo, cuando yo pregunté eso. No estaba me referiendo solo al exterior. A la piel. Afuera del color de piel. Unos espíritus todos los días. Venían a solar. A atormentar. Y entraban a mi cuerpo. La mamá contó. Que en la noche que yo nací. Mi abuela. Por padre. Era una hechicera africana. Y esta señora. Segundo me contó la mamá. Yo ovia. Un trueno. Apagaron realmente las luces. Un rayo cae cerca de casa. Mamá se asusta. Y yo nací. Mi abuela entendió que era un señal de los espíritus. Me recibió. Levantó mi cuerpo. Recién nacido. Invocó. Y invocó un principado de tiniebla. Llamado Xangó. Y me dedicó para él. Quizás usted nunca ha oído hablar de Xangó. Él es el espíritu jefe de muchos otros espíritus. Tiene una forma de manifestación. Es un espíritu violento. Conduce sus caballos. La gente que los incorpora a la violencia extremada. Es cultuado en Brasil y en muchos países. Reverenciado con botellas de licor, de bebida, de whisky, de cerveza. Xangó es el señor del trueno, del rayo, de la tormenta. Mas yo voy a presentarle Xangó. Segundo la Biblia. Porque este Jesús. Que hoy día venimos a anunciar. También en esta ocasión. Que fue lleno del Espíritu Santo. Se confrontó. Con esta entidad. Que engañosamente se ha presentado. A las multitudes. Con varios nombres. Si usted quiere conocer más detalles. Va a tener que viajar. Al capítulo 4 del Evangelio. Segundo San Marcos. Jesús se va a confrontar con Xangó. Este capítulo 4 nos cuenta. Que hubo una tormenta. Una tormenta. Capítulo 4 del Evangelio de Marcos. Jesús después de haber trabajado todo el día. Capítulo 4 de Marcos. Jesús. ¿Y cuántos de nosotros conocemos? Jesús entra a un barco. Va a cruzar el mar de Tiberias. Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. En aquella noche se va a levantar una tormenta horrible del mar. Olas gigantes. Vientos. Truenos. Relámpagos. Jesús está agotado. Dormiendo. La Palabra de Dios dice que Jesús va a ser despierto por sus discípulos. Ellos van a decir. Maestro. Usted no se da cuenta. Vamos a morir. Porque las olas estaban casi sumergiendo. Hundiendo el barco. Sin embargo, leyendo este pasaje de la Biblia. Me ponga a imaginar. Aquel joven con los ojos rojos. Cansado. Dormido. Se levanta de la proa del barco. Extiende sus manos en dirección al viento y al mar. Y dice. Aquietate. Tranquilo. Y todo se hace bonanza. Mostrando ahí sí. ¿Quién es el Señor? Del trueno. Del rayo. Del mar. De las tormentas. Jesucristo. Jesucristo es el Señor. Jesucristo. Señor de cualquier tormenta. Mandó. Y todo se hizo bonanza. Sin embargo, la Biblia dice que al otro día en la mañana. El barco ha variado. Esos llegan a la playa de una ciudad. La llamada Gadara. Ahí cerca del puerto. Estaba un cementerio. Y adentro del cementerio. Un problema horrible. Nadie acá quería vivir este problema. Un muchacho desnudo. Traslocado. Pelos crecidos. Como un animal. Cadena rompida. Y sale arrancando en la dirección de Jesús. Va a haber una horrible batalla espiritual. Va a haber un confronto. Luz y tinieblas. Cielos versos. Los demonios. Mas Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Jesús fue ungido por el Espíritu. Nadie podría resistir al poder que operaba en Jesús. Amén. Los demonios prescientes en la aproximación de Jesús. ¿Han notado que sentimos la presencia de Dios? Dios, imagínense la alegría que sentimos con la presencia de Dios. El opuesto sienten los demonios. Ellos van al encontro de Jesús. Y gritan de lejos. Que tenemos que ver contigo. Hijo del Dios Altísimo. ¿Por qué has venido a atormentarnos antes de tiempo? ¿Saben por qué, amados? Escútenme bien. Los demonios saben que cuando Jesús se acerca a una vida, su império terminó. Jesús va se acercando y diciendo, salgan, salgan de él. Satanás está fragilizado. Jesús le pregunta, ¿cuál es su nombre? Y eso no quiere decir que debemos andar dialogando, entrevistando a demonios. Una vez en la historia, Jesús nos iba a dar una lección. Las religiones han preguntado lo mismo a los demonios. En los cultos espiritistas, en las reuniones satanistas. También han preguntado a espíritu que se incorpora, ¿cuál es su nombre? Y ellos se han distorsionado, tergiversado, se camuflado y diciendo, yo soy un muerto que está aquí. Yo soy el Dr. Fritz. Yo soy o Gung, Xangó, o a Xos y a Xan. Así se presentan ellos en Brasil. Sin embargo, en aquel día, no era un hombre común que ahí estaba. Dios Altísimo había se materializado. El mismo Dios había entrado en la historia. Y frente a los ojos santos de Jesucristo, ningún demonio pudo esconderse. Jesús preguntó, ¿cuál es su nombre? Cae la mascarilla. Y ellos dicen, legión es mi nombre. ¿Sabe qué hicieron para Jesús cuando respondieron así? ¿Qué haría usted? Si después de una noche en un barco casi hundiendo, sin dormir, agotadísimo, llega a una ciudad extraña, sale una persona desnuda, malolorosa, de las sepulturas. Y cuando tú preguntas, ¿cómo tú te llamas? Él dice, somos seis mil demonios y más un jefe. ¿Qué haría usted? Quizás yo diría, buen día, no pasó nadie por aquí. Chao, buen día. Pero Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Jesús jamás se intimidó. Aleluya. Jesús es hombre de guerra. Jesús huele a liberación, a libertad, a salvación. Jesús es la luz que viene al mundo. Siempre que sea de acuerdo, diga amén. 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 Jesús no se intimidó. Y cuando se presentan como legión, Jesús dijo, salgan de él. Seis mil demonios. Entra una manada de cerdo. Y usted puede imaginar, los cerdos se suicidaron. ¿Entiende el terrible cuadro posesivo que el muchacho estaba viviendo? El muchacho fue libre. Dos mil años se pasaron. Y mi abuela me levanta. Y convida a una legión a morar en mi cuerpo. Si yo fuera a contar para ustedes, que es tener demonios en el cuerpo. Ustedes nunca van a entender esto. ¿Sabe por qué? Porque la sangre preciosa del cordero cayó sobre su vida. Amén. 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 ¿Entiende lo que yo he dicho? Que usted nunca va a tener demonios. Porque la sangre de Jesucristo está sobre usted. Amén. Amén. Digo a usted que quiere decir la palabra amén. ¿Qué así sea? ¿Qué así sea? Yo era muy pequeña cuando vivía la primera experiencia. Hay cenas que son tan chocantes que nunca se borran de la mente de uno. Hoy día una de las frases que yo amo. Todo que Jesús habló es muy importante. Mas el amigo de él registró Juan capítulo 8, versículo 32. Se puede poner ahí los versículos de la palabra. Me gusta mucho la palabra. Ahora, el amigo de Jesús, Juan 8, versículo 32. Él dice, conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Piénsenme en lo opuesto de esta declaración. La mentira hace prisioneros. Yo desperté en medio a una noche. Mi mamá fue llevada a una posta. Los adultos me han dicho, tranquila, la mamá va a volver. Era una mentirita. Madre cristiana. Yo he hablado a muchas madres. No hablen mentiritas. A sus hijos. Toda mentira, pequeña, media, grande. Tiene un padre. El diablo es el padre de toda mentira. Apagaron las luces. Yo estaba mirando a la puerta. Ellos dijeron que la mamá iba a volver. La puerta se abre y la mamá entra a la casa. Como estoy viendo cualquiera de ustedes. Pero yo sentí miedo. Aquella mujer se fue acercando. Cruzó toda la casa. Llegó cerca de mí. Yo sentí pavor. Estaba raro. Una ropa roja. No era la ropa. No era la mamá. Mas era la mamá. No sé si ustedes entienden. Cuando ella se inclina sobre mí. Yo dije. Mamá. Usted no era la mamá. Y cuando yo toqué. Yo convulsione a la hora. Un demónio estaba materializado. Usando la figura física de mi madre. Y yo desmayé. Nunca más yo fui una persona normal. En esta ocasión, mis amados. Yo tenía cuatro años de edad. Porque el ladrón vino a robar, matar y destruir. Capítulo 10, versículo 10 del Evangelio de Juan. Y nadie se iluda. El mundo espiritual no es un chiste. Sin embargo, glorificamos a este que denunció. En el capítulo 10, versículo 10 de Juan. Cuando él dice. Mas yo he venido. Para que ustedes tengan vida. Y la tengan en abundancia. Amén. 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 Estas frases son muy fuertes. Muy gloriosas. Para mí me dicen muchas cosas. Porque Jesús vino a libertad. Vino a traer vida. Desde ahí comienza una historia horrible. Una peregrinación que él se alargaría por muchos años. Por muchas fuerzas yo tocaría buscando ayuda en vencedoras, mujeres, espiritistas, brujos, esteseiros, macumba. Toda suerte de lugares. Y nunca encontré libertad. Y nunca encontré libertad. Me acuerdo. Que los espíritus venían a mi cuerpo. Yo tenía pavor de la noche. No podría apagar las luces. Yo tenía miedo. Mucho miedo. No sé cuántos están aquí. Son dominados por miedo. No consiguen dormir. Tienen favor. Tienen terror nocturno. El Espíritu Santo manda decirte. El que fue lleno del Espíritu. Aquel día en la sinagoga de Nazaret. Hoy día está en este culto. Y tiene todo poder. Todo poder. Para libertar los cautivos. Amén. Amén. Yo comencé a psicografar los cuadernos. Aquella fuerza venía. Yo no quería. Yo pensaba yo no quiero. Yo no quiero. Pero aquella fuerza me dominaba. Un día me flagró la maestra. En mi cuaderno había un dibujo psicografado. Era el dibujo de un demónio. Con cacho. Abajo estaba escrito. Yo soy el demónio de la medianoche. Me dieron este apodo. más un sentimiento de rechazo aquí adentro. La gente se burlaba. La gente se burlaba. Todos se burlaban de mí. Y yo comencé a odiar. Pero me di cuenta que cuando yo odiaba. Yo podría dañar a las personas. Proyectando el mal contra ellas. Un día venía por una calle. Una niña grandota. Yo siempre fui muy delgada. Ella se burló y dijo. Demónio de la medianoche. Cuando ella pasó. Yo la miré por la espalda. No me pregunten cómo me dio una rabia. Los demónios actúan a través del odio. Y yo la odié. Le dije. Tú vas a sangrar. De la nada se resbaló. Cajó. Y chocó con la cabeza. En la mitad de la calle. Y la sangre comienza a salir. Yo tuve una crisis de risa. Y le dijo. Viste. Conmigo nadie puede. Sin embargo. Tengo seguridad. Que ningún brujo. Esclavo de Satanás. Diría esto a un siervo de Jesucristo. Porque la iglesia sabe. Que solo hay uno. Que puede decir. Conmigo nadie puede. Y este es el Señor Jesús de Nazaret. Aleluya. Aleluya. Él es el conmigo. Nadie puede. Porque tiene todo poder. Tiene todo poder. Mas yo no sabía. Me mandaron a una iglesia católica. Me fijé en aquella imagen. Cuando entré. Fui ahí para un trabajo de exorcismo. No me pregunto. Aquella imagen estaba parada. Pero cuando yo entré. Me gustó. Fui caminando. De repente la imagen se materializó. Volvió el rostro. Y comenzó a me dar órdenes. Quizás usted diga. ¿Puede una imagen conversar con una persona? El Dios todopoderoso. Nos juntó en este lugar. Trajo a ti. Para que tú pudieras oír la verdad. De la palabra de Dios. Quizás usted pregunte. ¿Por qué los evangélicos? Yo pregunté. No tiene ninguna imagen. Donde se referendan. Sus adoraciones. ¿Sabe por qué los evangélicos no tienen? El Dios de los evangélicos dijo. No tendrás otros dioses delante de mí. Tampoco harás imagen de escultura. Ni de sermejanza alguna. De lo que hay encima de los cielos. Abajo de la tierra. Tampoco de las aguas debajo de la tierra. No las harás. Ni te doblarás frente a ellas. Porque yo soy Jehová tu Dios. ¡Aleluya! Pero quizás usted pregunte. ¿Cómo entonces? La gente dobla su rodilla. Pide la imagen. Y alcanza lo que pidió. La Biblia también responde. Pablo está lleno del Espíritu Santo. Está escribiendo su primera carta de Corintios. La iglesia de Corinto. Capítulo 10. Versículos 19 y 20. Él comienza preguntando. ¿Qué es una imagen? Ponga ahí para que la gente vea que estamos mencionando. ¿Qué es lo que se sacrifica una imagen? Primero de Corintios, capítulo 10. Versículos 19 y 20. Pablo va a decir. En realidad. En realidad. Está en portugués. Todas las veces. Que un ser humano sacrifica ídolos. Prende velas. Pide favores. Hay imágenes. Hay imágenes. Demonios. Está cultuando. Por detrás de toda imagen. Se esconden demonios. Y nadie se iluda. El ladrón vino a robar, matar y destruir. La humanidad. Yo salí un día confundida. Yo salí un día confundida. Fui a la casa. Y pregunté a mi papá. ¿Quién es Dios? Mira papá cristiano. La enseñanza. La enseñanza que tú das a sus hijos. Quiero decir a ustedes. Que Satanás trabaja basado en un versículo de la Biblia. ¿Sabían de eso? Ponga ahí en el data. Proverbios capítulo 22. Versículo 6. Mira la importancia de la enseñanza que tú das a su hijo. Es la palabra de Dios que dice. Instruye a su hijo. Está en portugués. En el camino. Y cuando sea viejo. Él no se apartará. Padre. Haga culto doméstico. Enseña a su hijo a amar a Dios. A reverenciar la iglesia. No deje a su hijo suelto de cualquier manera. No deje a su hijo jugando. Game. Teléfono celular. Comiendo chicas. Tomando bebida. Porque hasta su vejez. Él no va a cambiar. A mí me enseñaron a ser maixicera. Del día de mi nacimiento. Del día de mi nacimiento. Me prepararon para ser una bruja. No deje a su hijo horas tras horas tras horas. Sin hacer oración. Sin oír la palabra. Porque hasta su vejez. Él no va a se apartar de la enseñanza. Siete años. Me pusieron en un día como de hoy. Frente a un altar. Los tambores tocaban. Los tambores tocaban. La gente bailaba. Echaban humo de Havana en mi cara. Había mucha guardia. Yo estaba ahí fuerza. Fue horrible. Me bautizaron. Me bautizaron. Me consagraron definitivamente. A los siete años. Para suceder a mi abuela bruja. Está tú preparando a sus hijos para suceder en su ministerio. Para seguir en el mismo camino que tú has seguido. Instruye al niño. Esta nación grita. Gime. Por gente que sirva. Verdaderamente. Al evangelio de Jesucristo. Amén. Amén. Nunca. Los demonios salieron de mi cuerpo. Cuando yo pregunté al papá. ¿Quién es Dios? Mi papá tocó aquí. Dijo. Dios está aquí. Si tú no trabajas. Dios nunca te va a dar nada. Materialismo. Mi papá era ateo. El Dios de mi papá era. Aquí estaba. Mamón. Y fueron las enseñanzas de mi papá. De mi abuela. De mi mamá. Que me hicieron llegar a dos conclusiones sobre Dios. Era una niñita. Cuando yo pensé. Dios es una mentira. Dios no existe. Dios es plata. Pero la segunda idea fue muchas veces peor. Yo pensé. Si existir Dios. ¿Por qué me hizo negra? De una madre blanca. ¿Por qué me hizo pobre? En medio de los ricos. Despreciada en mi familia. ¿Por qué? Si Dios existir. Yo le odio. Quizás usted piense. ¿Qué cosa más loca para ser decir un culto cristiano? A mí también no me gustaría contar más de esto. Me gustaría hablar. Del rabino que me libertó. Cuán fiel y misericordioso es. Sin embargo, él me dijo. No. Anda. Conta para la gente. Para que ellos entiendan. Cuánto yo amo. Cuánto yo perdono. Cuánto yo rescato. Hasta a quien me odia. En aquella noche yo desperté y escuché pasada. Se detuvo un hombre frente a mi cama. No piense que tenía cacho ni cola. Era un hombre muy bonito. Pero cuando él me miraba, mi cuerpo convulsionaba. Tome coraje. Y le dije. ¿Quién es usted? Él dio una carcajada y dijo. Yo soy el diablo. Y nunca más se apartó de mi vida. Desde el día que yo tomé aversión. Odio contra Dios. Satanás me dominó totalmente. Entiende, queridos. En esta ocasión. Yo tenía trece años. Cuando los demonios me dominaron definitivamente. Todas las noches él venía a mi pie. Yo tenía pavor de la noche. Mi cuerpo levitaba. Él me pegaba. Me tiraba los pelos. Me tiraba contra el suelo. Alguien dijo a mi mamá. Su hija es una hechicera lista. Y me llevaba a un local mayor que este acá. Un templo de candomblé. La Biblia dice que hay caminos que parecen buenos a los ojos de los hombres. Pero el final de ellos son caminos de muerte. Yo fui a buscar ayuda en el candomblé. Mis padres han descubierto la hija. Pervertida, perdida. Mis hermanos me dieron un apodo. Oveja negra. Mi mamá decía. Maldita hora. Que yo te puse en el mundo. Mi papá me pegaba. Decía. Tengo vergüenza. Pero yo quiero hablar a las madres. Que están ahora pasando. Lucha con sus hijos. Si Satanás consiguió dominar. No lo desprecio. A medida que mi familia me despreciaba. Yo odiaba a mi mamá. No me gustaba la gente blanca. Odiaba a mi papá. ¿Quién era aquel negro para tener vergüenza de mí? Yo iba a matar a mi familia. Porque el ladrón dominaba a mi madre. Llegué al fondo del pozo. Me junté a un narcotraficante. La vida era buena. Yo bailaba samba. Yo era modelo. Me gustaba plata, bebidas, orgías. Mas la Biblia dice. Joven. Anda por los caminos que agradaran a su corazón. Por donde quisieran sus ojos. Mas sepa de una cosa. Dios te pedirá cuenta. Yo fui amenazada de morir. Han oído de la violencia. Más que Nueva York. El río de Janeiro. Trinta hombres armados me buscaban. Comer trajetas. En autos. Yo era muy mal afamada. Mal nombrada. Todos sabían que yo iba a morir. Que de repente ni el cadáver iba a aparecer. En esa ocasión. Una persona me buscó. Y me dijo. Ahí. Tiene una solución. ¿Cuántos acá han recibido un mensaje como este? Mas la palabra de Dios dice. Cuidado. Cuando alguien te diga. Está ahí. Está allá. No va. Saben donde está la solución. La seguridad. La victoria. La paz. Y la alegría. Jesucristo es el único camino. Que conduce al hombre. Aleluya. A la libertad verdadera. Y no sé si tú lo sientes. Él está aquí. Él está aquí. Mas piensa en un ciego. ¿Para dónde tú llevar el ciego? Él va. Y yo fui para él. Era la cumbre del ocultismo. Una secta llamada voodoo. Y no es un chiste. Ahí me mandaron poner un traje negro. Todas las lámparas fueron apagadas. Era un local horrible. Había un pentagrama dibujado en el suelo. Todos tuvimos que poner la cara en el polvo. Diferente de muchos cultos evangélicos. Ya nadie se atreve a cuestionar la autoridad. Como se hace en la iglesia evangélica. Nadie anda emigrando de un lugar para el otro. El satanismo es cruel. Es ceremonial. Todos allá son esclavos. Nadie dice yo no voy, yo no quiero. Como la iglesia evangélica. Perdóneme, la débil comparación. Yo escuché un ruido y miré hacia atrás. Imagínense un local todo escuro. Todas las lámparas apagadas. Y yo lo veía entrando. Materializado. Pero cuando él me miraba, yo convulsionaba la hora. Escucho una carcajada, miro hacia atrás. Viene saliendo una mujer toda de negro. Incorporada. Con una corona de oro. Una capa negra. Un tridente y un cuchillo. Allí estaba Lucifer incorporado. Él vino y se acercó a mí. Me dijo tú. Y me invitó para un pacto de sangre. Haya nadie se atreve a decir yo no quiero. Voy a pensar. Voy a ver. Como se dice en la iglesia evangélica. Y yo pasé a trabajarle a Lucifer. El príncipe de los demonios. Y aprendí el arte de destruir una familia. Derrotar una empresa. E influenciar en elecciones como van a tener ahora Estados Unidos. Y aprendí a transformar un hombre en homosexual. Ordenando demonios que entrasen en él. Aprendí el arte de transformar una mujer en prostituta. Ordenando a un demonio que entrasen. Sin embargo estoy aquí en esta noche. Porque conocí un otro príncipe. Y ese otro tiene tanto poder. Mas tanto poder. Que en un segundo. Él deshace toda brujería. Toda obra del diablo. Él transforma miserables pecadores. Viciados en siervos del Dios Altísimo. Él transforma familias destruidas. Unir familias derrotadas. Él liberta viciados. Como algunos que están aquí adentro. Su nombre es Señor Jesús de Nazaret. Aleluya. Y él inventó esta reunión. Porque te ama. Te quiere libertar en esta noche. Pero yo no sabía. Escúcheme bien. Yo nunca. Nunca fui invitada para un culto cristiano. Nunca me entregaron un tratado. Por eso hoy día yo he traído material. Nunca me hablaron del evangelio. ¿Entienden? Y yo nací en el corazón de una de las ciudades más famosas del mundo. Río de Janeiro. Ahí cerca de Ipanema nací yo. Nunca me invitaron. Nunca me hablaron del evangelio. Sin embargo allá donde yo estaba. Me enseñaron contra la iglesia. ¿Ustedes sabían? Cuando se habla de guerra espiritual. Yo incluso quiero lanzar un libro. ¿Ustedes sabían? ¿Qué aprendí yo sobre guerra espiritual? Fue allá en el imperio de Satanás. Acá dicen. No, yo no creo. No me gusta. No quiero. Allá todos son guerreros. Contra la iglesia evangélica. ¿Sabían? A mí me dijeron. Todos los evangélicos son nuestros enemigos de muerte. Me dijeron siempre que encontrar un evangélico débil, vacilante. Tú lo derrotas o lo avergüenzas. Pero a mí me han dicho una cosa. A causa de estos evangélicos, nuestros principados, no pueden gobernar el mundo. ¿Quieres una buena noticia? Mientras la iglesia de Jesucristo esté plantada aquí, jamás los demonios gobernarán Estados Unidos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Yo no aprendí esto en la predicación de pastores. Aprendí allá en el otro imperio. ¿Qué mayor es el que está en la iglesia do que aquel que está en el mundo? Usted debería saltar de alegría. Yo vengo del otro imperio. Pero mire quién es el Dios de los evangélicos. Cuando cantamos que él es hombre de guerra. Cuando cantamos que él está en la batalla. Yo vi una batalla. En una noche de ritual. El Dios de los evangélicos me venció en un ritual. Una mujer viene a consultarse conmigo. Por primera vez yo iba a oír hablar del evangelio. No fue una campaña evangelística. Fue un ritual de magia negra. Pero mire quién es el Dios que usted tiene. Cómo es fiel tu Dios. Deberíamos ser los más fervientes de este mundo. Una mujer viene a consultarse conmigo. Y me dice, quiero que tú mates a una evangélica fanática. Y me gustó. ¿Ya tajaron a ustedes de fanático? ¿Sí, ya tajaron fanática? ¿Religiosa fanática? ¿Ya tajaron? ¿Se no tajaron es peligroso? Mas si tajaron alegre-se. Porque el único grupo que Satanás tiene pavor es de los evangélicos que son fanáticos en Jesús de Nazaret. ¿Sabían esto? Ella me dijo, mata. Y yo iba a matar. Pero mire el poder del Dios de los evangélicos. Ella me dijo, mata. Una vecina fanática. Que siempre está rezando para su Dios. Era una cristiana de oración. Ella me dijo, mata. Mi vecina puro vive cantando música de iglesia. Era una adoradora. Oh, gloria. Tenía olor a victoria, batalla, adoración. Ella me dijo, mata. Mi vecina es una fanática. Siempre está diciendo, aleluya. Me dio una rabia la hora. Y yo veía el odio que Lucifer y los demonios tienen. De ese pueblo que siempre está diciendo, aleluya. Voy a repetir que no todas las bocas se han abierto. Están reíndo de alegría, ¿no es cierto? Satanás no aguanta oír estos aleluyas. Aleluya. Mas, ¿saben qué pienso yo? Que Jesús ama oír estos aleluyas. Ella me dijo, mata. Y yo iba a matar. Estoy delante de Dios contando para ustedes. Al momento yo pensé, si él me pide un boye, un cabro, si me pide un gallo, voy a sacrificar y mato todos ellos. Mira donde estoy yo hoy día. Qué vergüenza de contar esto. Querido Jesús. Me pongo roja. Yo no sabía que cada un cristiano está protegido, blindado por más de ocho mil promesas que son más potentes que misiles del cielo apuntadas a su vida. ¿Sabía que Dios es fiel? Hay unas promesas que hablan puro de magia negra. ¿Ustedes sabían? Voy a repetir unas promesas que yo aprendí. Fueron chocantes para mí. Hay un pasaje del contrato de protección de Dios. Que dice, el que habita el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Onipotente. Diré de Jehová, él es mi Dios, mi refugio, mi fortaleza, en él confiaré. ¿Tú dices eso? Amén. Entonces, escuche lo que dice él. Y él te librará del lazo del cazador. ¿Sabía que está hablando de magia? De la peste destructora. ¿Sabía que está hablando de chicería? Él te cubrirá con sus plumas y bajo a sus alas. Iglesia, no hay por qué temer. Tú estarás seguro. ¡Aleluya! Escudo y adarga es su verdad. Dice ahí el versículo 3. No temer... 4, 5. No temerás. Espanto nocturno. Ataque de demonios a la noche. Mil saetas que vuelen de día. Magia blanca, ¿sabían? Mi pestilencia que anda en la oscuridad. ¿Sabía que está hablando pura de magia? Tampoco mortandad que asole, asote, dice en portugués, al mediodía. ¿Sabía que la magia blanca se practica al mediodía? ¿Sabía iglesia? Pero fíjese, Dios sabe todas las cosas. Y cuando eso pasara, Él dice que caerán mil a su lado. Diez mil a su destra. ¡ nearby! ¡Claro! 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 Glórias a Dios. y Dios aún dice solamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos porque tan encarecidamente mi amor apuesta en Jehová tu esperanza está en portugués ningún mal ningún mal te sucederá plaga ninguna está hablando todo esto de magia entrará a su tienda ¿quieren ver el sistema de seguridad que Dios apuesta en ti? mira ahí a sus ángeles dará órdenes a tu respecto para que te guarden todos, todos sus caminos si necesario te llevarán en brazo para que no tropiece con tus pies en piedra ahora mire lo que va a pesar el león y el áspide hoy harás bajo de tus pies el cachorro de león y el dragón está hablando de los más grandes demonios no escuché ninguna aleluya ninguna amen próximo 14 por favor por cuanto a mí apuesto su confianza está en portugués porque a mí se apegó con amor yo también lo libraré le pondré un alto retiro porque conoce mi nombre él me invocará y yo responderé estaré con él en la angústia livraré, glorificaré, alargaré los días y después salvaré son tan pocos aleluyas que yo escucho iglesia yo acabe de mencionar 40 promesas contra la magia negra sabían 40 promesas de Dios contra los demonios contra el ocultismo por esto yo adoro al predicador de aquel día en la sinagoga de Nazaret fue todo a partir de él yo estaba ahí esperando aprender a matar cuando de repente la mujer va a decir una palabra que va a cambiar todo el ambiente usted sabía que en la iglesia evangélica hay una palabra clave que derrumba todo el infierno simultáneamente yo no sabía ella me dice mata ella es tan fanática siempre está diciendo que yo tengo que recibir a Jesús es la palabra de cuatro letras es el hombre que está puesto sobre todo nombre que se nombra en los cielos y en la tierra el hombre frente a lo cual toda rodilla se doblará toda lengua confesará que él es el Señor él es el Señor él es el Señor cuando la mujer habla este nombre Jesús yo sentía fue fuerte lo que yo sentí fue como una descarga eléctrica que tiraron a mi cuerpo pero al momento a la mención de este nombre Jesús frente a mis ojos sorpresos Lúcifer fue tirada hacia atrás salió en su cuartel general yo vi esta cena y pensé ¿quién será el Dios de los evangélicos? sin embargo yo quiero decirle para vergüenza de la iglesia Lúcifer respondió a la pregunta él dijo no adelantas de meter con esta gente ellos tienen un espíritu terrible no te metas con ellos al instante yo pensé serán los peores brujos sin embargo cuando los ojos de mi entendimiento se abrieron cuando tuvo acceso a este mapa del más grande tesoro yo descubrí el secreto de los evangélicos descubrí por qué todo el infierno junto no puede tocar así en la punta de tu pelo sabían que no pueden porque la palabra de Dios dice que hasta los pelos de tu cabeza el Dios altísimo tiene cuenta amén yo no sabía que cada cristiano tiene en su vida aquí la marca de la sangre la sangre de Jesucristo fue en aquel momento que yo pensé el guía más potente yo quiero para mí escúcheme bien iglesia de Morristown millones de hechiceros esclavos de demonios están en tinieblas están cautivos y nunca han oído del libertador Jesús fue en aquel momento que yo pensé el más fuerte yo quiero una noche yo participe de un ritual ahí se mata impiadosamente ahí se destroza cualquier tropiezo una persona fue sacrificada un ritual yo mire y pensé yo no creí en el infierno pero si él existe yo estoy muy cerca tomé una decisión todo ser humano tiene un día para tomar decisión aquel día yo decidi nunca más quiero servir a ningún espíritu fui a la casa y dije mamá nunca más yo practico la historia mi mamá me dijo tú no puedes tú no puedes tú naciste para esto más yo estoy aquí para decir que mentira de Satanás cuántos están aquí y ya han pensado en suicidio ya han pensado en matar o en morir cuántos se han tornado esclavos de vicios de situaciones más yo quiero decirte en el nombre del que me libertó nadie nació para ser esclavo nadie nació para ser un derrotado tú no viniste a esta nación para ser derrotado Satanás ha dominado muchos que están aquí avergonzado ha hecho bullying el Señor me muestra personas que han dejado sus familias personas que han llorado mucho personas que han sido humilladas más escúcheme bien lo que dice el Señor él vino a libertad él vino a abrir la prisión él vino a traer paz salvación él vino a traer perdón y está aquí personas que ya mataron a alguien los ojos de Dios te ha visto él te conoce mejor porque tú puedes imaginar el Dios altísimo te conoce las magoas los sentimientos él conoce tu corazón usted ha pensado muchas veces yo quería ser diferente quería ser feliz quería tener paz no es verdad la iglesia ha orado Dios ha inventado este culto él quería que tú vinieras a este lugar porque te ha dado valor porque ha muerto por ti yo no sabía yo boté todo fuera cuando volví en aquella noche la casa pasadas vinieron por detrás de mí él dio una patada en la puerta y entró materializado ustedes no imaginan que él viviera así yo era alcohólica yo era viciada y los demonios me pegaban por las noches yo tenía favor de todo él entró y apuntó a mi cara y dijo yo soy el diablo y él dijo tú eres mi esclava aquí aquí están muchos que han se tornado esclavos de los demonios a través del vicio de las drogas hoy yo siento que ángeles guerreros vinieron esta noche es una noche de libertad una noche de transformación dios es un hombre de guerra te conoce está dispuesto a pelear en tu favor por la sangre de jesús yo intentei vencer a lucifer yo tenía poderes telepáticos yo hablaba la mente de las personas poderes de premonición yo adivinaba poderes de projección yo salí de mi cuerpo concentré mis poderes intenté vencer a lucifer cuando pude hablar le dije nunca más te voy a servir el hombre tiene que tomar una decisión pero cuando yo dije esto me agarró por aquí desapareció la pieza donde yo estaba abre si un ojo abajo de mis pies y comencé a hundirme suelo adentro piense en un ojo de un millón de metros rumbo al infierno querido Dios y yo estoy aquí para decirles el infierno existe es tan real como este culto pero la buena 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 noticia es que no fue preparado para ninguno de esos que entraron a este lugar sino que para el diablo y para sus ángeles yo fui callando piense en un lugar de limbo yo me agarraba y resbalaba para abajo el peor la más horrible película de terror no muestra en el infierno juventud no vale nada amigos sueños proyectos plata nada vale nada del infierno yo fui callejero la peor película de terror es nada hay una otra cosa peor del infierno escúcheme bien están aquí personas que han dicho yo no creo yo también no creía me achaba muy valiente no yo santa mar se ha implantado el materialismo están aquí personas que han dicho yo no hago nadie yo era así yo decía dios soy yo sin embargo estaba bajando ahora el infierno en el infierno el purgatorio no vale la reencarnación no vale el murió termina no es verdad nada termina con la muerte yo me acordaba de mi familia me acordaba que tenía un bebé me acordaba de mi madre estoy hablando en el nombre de Jesús preste atención mañana podrá ser tarde salvación no es un chiste no estamos acá predicando religión satanás está con la mirada en ti quiere robar tu vida robar tu moral yo vengo del otro império cuando dios marca encuentros como este está mirando el futuro yo no saliría de mi país de mi casa para jugar con las personas yo estaba atada del infierno de repente el dijo mira su cadáver puede que parezca gracioso ahora el predicador mas cuando tu mira tu cadáver nada más de gracioso el dijo aquel cadáver va para un cementerio y tu alma y Johnny creía en el infierno pero quiero decir creyendo gustando no hay un destino eterno el me ató al fundo daquele lugar yo quería moverme era lodo y tinieblas horrible horrible yo sabía que nunca más volvería a la vida por eso no juego de religión nunca vacilé me tornando cristiana porque yo vengo del infierno yo veo gente que quiere ser cristiana no quiero más voy no voy más yo jamás ruguei yo vengo del infierno voy ahí adentro no me pregunten cómo que en una fracción de segundo de repente un hombre Dios y yo pensé si existir un Dios mayor que Lúcifer y si este Dios me salvar voy ser esclava de él y el Dios que un día dice clama a mí y yo te responderé te anunciaré cosas grandes y ocultas que tú no sabes yo nunca había rezado mas cuando clamé a Dios miré para arriba ve y los cielos se abri de ahí sale una pelota de fuego cruza en segundos el espacio se pone entre mí Lúcifer él me largó y cayó por tierra saben quién era era un hombre brillante como el sol resplandeciente como una luz él se puso entre mí Lúcifer Lúcifer me largó y cayó por tierra y aquel varón tenía una llave en su mano derecha saben que hizo él abrió la prisión donde yo estaba soltó las cadenas que me detenía arrancó la venta de mis ojos y él me libertó él me libertó yo fui libre yo fui libre aquí está mi documento de liberación aquí está está firmado con sangre la sangre del cordero de Dios y su palabra se tornó mi garantía de libertad ya estoy encerrando pero no puedo salir de este lugar sin decir unas verdades que no me han dicho curva tu cabeza ya en el nombre de Jesús nadie se mueve nadie se mueve este momento es único nunca más esta noche se va repetir la primera cosa que Jesús hizo en mi vida fue trasplantar mi corazón Jesús me enseñó a amar a Dios sobre todas las cosas Jesús me enseñó a amar a mis padres cuantos aquí fueron dejados por sus padres yo tenía odio contra mis padres tenía odio contra mi madre querido Jesús pero él trasplantó mi corazón me enseñó a amar a mi mamá y a mi papá yo pedí perdón a ellos y gané mis padres para el reino de los cielos nunca más nunca más ningún demonio entró a este cuerpo porque Jesús marcó mi vida con la sangre del calvado mi familia tiene dos historias antes de Cristo y después de Cristo yo no tenía como agradecer a Dios le regalé mi vida le dije donde usted me mandar voy contar sobre el predicador de la sinagoga de Nazaret pero también voy a decir a la gente que dos príncipes luchan por cada alma cada vida póngase de pie un instante la iglesia está orando la iglesia está orando y en el nombre de mi libertador Jesús yo quiero decirle que dos príncipes luchan por tu alma dos luchan por tu vida satanás invadió mi infancia destrozó mi juventud robó mis sueños me usó para dañar a la gente y después me iba llevando al infierno el espíritu de Dios me dice que hay jóvenes aquí que tienen mucho odio a su corazón fueron dañados fueron traicionados fueron abandonados y se blindaron con odio 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 y entraron por caminos que los conducirán a la destrucción los dos están luchando por tu alma ni Jesús tampoco Lucifer tomó decisiones eternas por ti todos vamos morir todos si en esta noche viniera la muerte joven para donde iba tu alma para donde iba tu alma si la respuesta que tú das no sé para donde iba está correndo peligro si en tu corazón tu dices nadie sabe engaña tu has sonido la verdad de dios todo ser humano tiene un destino eterno mas si en tu corazón tu estás pensando yo quiero paz quiero luz quiero ser una persona diferente quiero ser una nueva persona quiero que se borre mis pecados mis errores mis maldades es porque el espíritu de dios está hablando contigo la iglesia está orando en el nombre de jesús joven el señor ya ha cerrado sepultó frente a ti cuantas veces tú te viste frente a la muerte mas dios ha poupado tu vida porque te ama porque fue lleno del espíritu santo por amor de ti y por causa de este amor fue las últimas consecuencias al calvario aleluya 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 tu si hoy si hoy tú quieres probar una nueva vida paz perdón salvación por la sangre del cordero levante su mano derecha al cielo levante su mano salvación no es un chiste vida eterna no es un juego si en tu corazón cree que la sangre preciosa del cordero puede transformar su vida como transformó la mía salga ahora de su lugar y pase aquí adelante en el nombre de Jesús ven salga de su lugar y ven ven yo quiero orar por ti salga de su lugar en el nombre de Jesucristo ven ven mi amado salga de su lugar y ven ven yo quiero orar por ti que Dios bendiga Satanás suelta en el nombre de Jesús suelta este hombre suelta este joven ven 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 salga de su lugar y ven salvación no es un chiste ven ven dos príncipes están luchando por tu alma en esta noche nadie está mirando la iglesia está orando ven ven quien tiene sed ven quien necesita paz ven ven el hijo de Dios ha muerto por ti salga de su lugar y ven ven hay personas que no tienen paz descarriadas que no duermen ven ven la biblia dice si hoy dia se oído la voz de Dios no endurezca tu corazón que Dios bendiga hay más personas ahí atrás ven ven joven satanás está diciendo no pase no pase él sabe el hombre da un paso para Dios Dios da todos los pasos para el hombre salga de su lugar nadie me invitó para esto ven dios bendiga estos valientes la iglesia está orando suelta satanás a este hombre en el nombre de jesucristo bend 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 aleluya bend 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 los príncipes están luchando por tu alma bend bend queremos orar por ti bend 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 Religión no salva a nadie. Jesucristo es el único camino. Ven. Aquí hay un joven que necesita pasar. Ven, joven. Ven. Ven, que necesita paz, perdón, libertad. Ven. Descarriados están aquí adentro. Ven. Queremos orar por ti. Ven. La iglesia comienza a orar, a orar, iglesia. Hay una lucha. Hay lucha espiritual en esta noche. Dios bendiga, Dios bendiga. Que Dios bendiga. Ven. 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 Hay poder en la sangre. Hay poder en la sangre. Que Dios bendiga. Que Dios bendiga. Ven, amado. Ven. No te envergüenza de pasar. Salva. Y en este lugar. Con tu presencia. Salvación no es un chiste. Es un tema tan serio. Que el Hijo de Dios pagó con la vida. Ven. Ven. Yo quiero levantar a ti mismo. Queremos orar por ti. Maravilloso Jesús. Aleluya. Milagroso Jesús. La iglesia está clamando a Dios. No es reunión de curiosos. Vamos a estar orando. Sonder tu poder. En el nombre de Jesús. Aquí. En el nombre de Jesús. 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 Sí, yo creo en ti. Yo creo en ti. Jesús. Un poquito por favor. Queremos orar en esta hora. Hay una lucha espiritual en este lugar. Yo veo la resistencia de los demonios. Intentando atar las personas ahí en sus lugares. Pero en el nombre de mi libertador. En el nombre de Jesucristo. Atamos. Prohibimos a los demonios. De impedirem la libertad de las personas. Hay gente que ahí atrás tiene que pasar. Ven, joven. Hogares destruidos. Familias derrotadas. La Biblia dice, si hoy día has oído la voz de Jehová. No endurezca tu corazón. El hombre puede decir no para Dios. Y Dios respetará. Sin embargo, los demonios no respetan. Utilizan la dureza del corazón. Para destruir las vidas. La iglesia comenzó a orar. Vamos orar por estos queridos. Voy a pedir a mi Dios. Que así como me libertó un día. Haga con estos amados que pasaron. Voy a suplicar a mi Dios. Para que nunca más Lucifer. Tenga dominio sobre usted. Como no ha tenido sobre mí. Cerra sus ojos. Adorable Dios. Adorable predicador. De aquel día. En la sinagoga de Nazaret. Aquí están mis hermanos. Usted conoce mejor que cualquier palabra. Perdona pecados esta noche. Sana todas las heridas. Así como usted ha hecho en mí, Señor Jesucristo. Haga con ellos también. Que al volver a sus hogares. Tengan hechos nuevas criaturas. Y que aquella sangre preciosa de la cruz del Calvario. Venga sobre ellos. Como garantía de la cruz del Calvario. Como garantía de la victoria. Gracias, Señor, por la decisión que han tomado. Porque han pasado por fe. Y el Espíritu de Dios os conducirá de hoy en adelante. Para la gloria de Jesús oramos. Y te agradecemos. Y la iglesia dice, amén. Pastor. Un instante. No vuelva a su lugar. Pastor, por favor. Aquí está el varón que Dios ha plantado en este lugar. La Biblia dice que. Aquel que confesa delante de los hombres. Fue Jesús que habló. Él dijo, yo lo confesaré frente a mi padre. Este varón va a conducir a ustedes a una oración. Aún hay tiempo para aquella persona que yo llamé pasar. Bien, amado. Bien. Nos estamos predicando religión. Estamos predicando salvación. Después, Él va a dar las instrucciones. Y mi oración de todo corazón. Es para que el mismo Dios que me libertó, mírenme. Nunca más ningún demonio tuvo poder sobre mí. Porque la sangre preciosa de Jesús. Se tornó mi garantía de libertad. Nunca más, Pastor. Yo me aparté del Evangelio. Del día que yo conocí a Jesús. Y tampoco quiero apartarme. Yo glorifico a Dios por ustedes que pasaron. Vamos a estar orando por sus vidas. Orando para que Dios haga el mismo milagro que hay en mí. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Antes de terminar este momento. Dios ha comenzado un trabajo en nosotros. Yo quiero pedirle a todos aquellos que han venido por primera vez o que han estado en una lucha, en una batalla hasta el día de hoy. Y que por alguna causa usted se ha separado del camino de Dios. El enemigo lo ha empujado con violencia. No ha podido usted volver. Esta noche el Señor quiere ayudarte. Si usted en esta noche quiere darle el corazón a Jesús. Quiere levantar su mano. ¿Hay algún amigo aquí que quiera darle el corazón a Jesús? Amén. Vamos a hacer esta oración al Señor. A todos los amigos que están aquí. Quiero invitarlos para que... Para que digan esta oración conmigo. Y el Señor envíe su Espíritu Santo a sus vidas. Y ustedes puedan comenzar a gozar de la libertad, la paz y la vida que el Señor nos da. Diga conmigo. Señor Jesús. Reconozco que soy pecador. Pero hoy he escuchado su palabra. Y me arrepiento de todos mis pecados. Le pido que me perdone. Porque hoy le reconozco como mi salvador. Perdone mis pecados. Inscriba mi nombre en el libro de la vida. Deme el Espíritu Santo. Que venga a gobernar a mi corazón. A mi vida. Y desde ahora me guíe... Todos los días de mi vida. Padre. En el nombre de Jesús le doy gracias. Por haberme llamado. Por haberme perdonado en este día. Por haberme inscrito mi nombre. En el libro de la vida. Y por haberme dado esta oportunidad. De tener un encuentro con usted. Gracias Señor Jesús. Gracias Señor. Y si usted vino con una dolencia. Póngase su mano ahí. Póngase su mano en la área. En la área de su cuerpo. Padre en el nombre de Jesús. Presentamos Señor o Dios. Esta vida Señor que tiene en dolencias. Le pedimos que sea usted sanando. Que vuelva la salud a la normalidad. Y que su nombre se glorifique en esta noche. En la vida de cada uno de ellos Señor. En el nombre de Jesús. Gracias. Por remover las cargas. Darnos libertad. Salvación. Y vida eterna. Gracias Señor. Gracias Jesús. Este joven quiere que ore personalmente por él. Porque él quiere aceptar a Jesucristo. Dice la palabra del Señor. Que cuando un pecador se arrepiente. Hay fiesta en el reino de los cielos. Padre en el nombre de Jesús. Yo le presento la vida de este joven. Y le pido Señor que le perdone sus pecados. Porque él hoy Señor se arrepiente de todos ellos. Gracias Señor por llamarlo. Y traerlo Señor en esta noche. Y obrar en su corazón. Gracias por libertarlo. Gracias Señor o Dios. Porque usted Señor. Lo ha llamado en esta noche. Padre le pido que lo guarde. Le pido que lo proteja. Le pido que lo bendiga. Le pido que lo fortalezca. Le pido que lo fortalezca. Y que nunca más Señor desde esta noche. Se aparte de sus caminos. Nunca. Nunca Señor. En el nombre de Jesús. Gracias Señor. Pastor. ¿Quieres aceptar a Jesucristo en esta noche? Puede venir y orar por él. Es que otro joven quiere aceptar a Jesús. Amén. Aleluya. Hay algo tan precioso aquí que yo no sé si usted lo siente. Amén. Usted también aceptó a Jesucristo esta noche. Amén. Esta joven también ha aceptado a Jesucristo esta noche. Amén. 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 Sí Señor. Gracias Jesús. Gracias por obrar. Gracias por hacer Señor lo que los hombres no podemos hacer. Y ahí, 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 ahí atrás donde usted está. Levante las manos a Dios. Levante. Y diga conmigo, Señor, en esta noche he escuchado tu palabra. Y comprendo que no hay salvación en ningún otro nombre. Más que en el nombre de Jesús. Y desde ahora reconozco que usted es mi salvador y le entrego mi vida. Y le pido que me libere. Le pido que me restaure. Y le pido que me dé su Espíritu Santo. Y Él me conduzca desde ahora y para siempre. Gracias Jesús. Gracias Señor. ¿Puede darle un aplauso al Señor? Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios.